Ya no quise problemas, no quise mirar De saber de ti Hoy la vida me quema No quiero que yo vuelva a sonreír Tu mirada tan fría Jugaba conmigo y lo conseguí Me olvidé de ti Me alejé de ti Ya no quise problemas No quise mirar De saber de ti Hoy la vida me quema No quiere que yo vuelva a sonreír Tu mirada tan fría Jugaba conmigo y lo conseguí Me olvidé de ti Tu mirada me supera Yo nunca quise Estar de ti No fuiste lo que eras Prometiste lo que nunca ibas a cumplir Sé que estabas pensando O creíste que este mundo Era para ti No sé si estabas jugando Porque todo lo que hacía era para ti Te me quedaste muy cerquita de la meta Y la neta no creo que otro te entienda Eres muy mala y espero que te des cuenta Lo que apagaste espero que nunca cesta No solo perdí tu amor Me dejaste sin dolor Hoy no sé ni dónde te pides Se me perdió tu sabor Ya no recuerdo tu dolor Me dejaste sin temor Hoy yo perdí la partida Y tú me llamas perdedor No solo perdí tu amor Me dejaste sin dolor Hoy yo no sé dónde vives Se me perdió tu sabor Ya no recuerdo tu dolor Me dejaste con temor Hoy yo perdí la partida Y tú me llamas perdedor Y yo El ángel me explotó Es el de flow Suscribo Y tú me tą Y tú me la Y tú me recibe